Nexo Coordenadas, un canal de tecnología sobre la orientación y la navegación Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y hoy en Nexo Coordenadas vamos a hablar sobre por qué los faros usaban tanques de mercurio. En el siglo XIX, por el auge del tráfico marítimo, los faros empezaron a usar ópticas Fresnel giratorias. Lo bueno de estas ópticas giratorias es que consiguen un arte de luz muy potente que llega mucho más lejos que las ópticas fijas. Sin embargo, estas ópticas necesitan estar girando continuamente para que la de luz barra el horizonte y todos los barcos lo puedan ver. ¿Y cuál es el problema? Pues que no es tan fácil hacerlas girar, porque las grandes ópticas Fresnel pesan varias toneladas. Un motor diésel seguramente sería capaz de girar una óptica tan pesada, pero consumiría demasiado porque hay que tenerlo encendido toda la noche a diario. Entonces, ¿qué hicieron? Pues usar la fuerza de la gravedad. Pusieron la óptica sobre un pedestal y pusieron un mecanismo de relojería con unas pesas grandes atadas a una cuerda, como los relojes de pie, haciendo girar la óptica. Esas pesas podían llegar a pesar 100 kilos y bajaban lentamente por la gravedad desde lo alto de la torre hasta la base del faro. Cada pocas horas, cuando las pesas llegaban abajo, el farero tenía que dar cuerda al mecanismo para subir las pesas de nuevo arriba, a lo alto del faro. Aunque cueste de creer, este mecanismo funcionaba. Era capaz de girar las pesadas ópticas. Pero el problema era la velocidad de rotación. Al ser la óptica tan pesada, rotaba muy lentamente. Tardaba 8 minutos en dar una vuelta a una revolución. Con esto, estas primeras ópticas giratorias hacían un destello cada minuto o más. Y esto era un problema. Para las embarcaciones rápidas, los grandes barcos a vapor y tal, un destello cada varios minutos no era suficiente para detectar el faro y maniobrar a tiempo. Una solución fue dividir la óptica en muchos paneles. Así, en cada revolución hay más destellos. Por ejemplo, con ópticas de 24 paneles, consiguieron destellos cada 15 segundos. El problema es que al dividir la óptica entre tantos paneles, cada panel es muy pequeño y concentra poca luz. Así que los destellos son débiles y no se ven desde tan lejos. Como veis, esto de hacer que la luz del faro se vea desde lejos fue un gran desafío para la época. Pero era vital. Muchas vidas y mercancías dependían de ello. ¿Quién tuviera motores eléctricos y arduinos? Así que siguieron dándole vueltas al coco. Y entonces, eureka, se les ocurrió. Se fijaron en que los barcos son muy pesados y aún así se mueven fácilmente por el agua. Así que dijeron, oye, hagamos flotar la óptica para que gire rápidamente sin esfuerzo. Pero del dicho de hecho hay un trecho. Porque para que algo tan pesado flote, necesitarías un tanque o una piscina de agua enorme. Si en lo alto de la torre apenas hay sitio para la óptica, imagínate un tanque o una piscina enorme. Y aquí, por fin llegamos a lo del mercurio. El mercurio es un metal que a temperatura ambiente está en estado líquido. Y pesa mucho. Pesa unas trece veces más que el agua porque es muy denso. Y, como dijo Arquímedes, el de la bañera, un cuerpo sumergido recibe un empuje hacia arriba igual al peso del líquido que desaloja. Como el mercurio pesa mucho, con poco mercurio podemos hacer flotar una óptica muy pesada. Y así podemos usar un tanque pequeño que quepa en lo alto de la torre. Este invento de rotar la óptica usando mercurio se puso en práctica por primera vez en Francia con esta óptica que veis, en 1893. Y pronto se extendió a muchos otros países. Gracias a esta técnica, se hicieron comunes los destellos super rápidos, de tres décimas de segundo, a intervalos de tan solo 10 segundos. Según un estudio de la época, estas tres décimas de segundo por destello son lo ideal para detectar faros. ¿Y cómo se llevó a la práctica esta idea? Pues el objetivo era minimizar la cantidad de mercurio necesaria, por razones de espacio, de coste y, sobre todo, porque es un material altamente tóxico. Lo que idearon fue usar un tanque en forma de donut. En ese tanque flota un anillo que es el soporte sobre el que está la óptica. Veamos, por ejemplo, este faro de Pakistán. En el dibujo vemos una óptica flotando en el tanque de mercurio. Mirad esta otra foto. A ver si adivináis dónde está el tanque de mercurio. Está abajo del todo, detrás del mecanismo de relojería. Resumiendo, los faros flotaban la óptica en un tanque de mercurio para girarla y así producir destellos de luz muy frecuentes. Y hoy en día, pues, con el tiempo, estas ópticas Fresnel tan grandes y pesadas, pues, dejaron de hacer falta y los tanques de mercurio se fueron retirando. Hoy en día, los faros que giran su luz usan rodamientos convencionales y motores eléctricos. Acabo el capítulo y, como siempre, os dejo con una curiosidad. Esto de usar mercurio trajo aún más faena para los fareros porque tenían que limpiar la superficie del mercurio a diario y rellenarlo cuando era necesario. Pero lo peor es que, como hemos dicho, el mercurio es altamente tóxico. No solo es tóxico al contacto, sino también al respirar sus vapores. Por eso, los fareros solían echarle al tanque de mercurio un chorrito de aceite. Así, se crea una fina capa de aceite que cubre la superficie y elimina un poco los vapores del mercurio. Pues aquí termina nuestro viaje de... Muchas gracias por acompañarnos. Y si te ha parecido interesante, compártelo y cuéntalo. Nos vemos en las siguientes coordenadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!